¡Suscríbete! Bueno, acabamos de finalizar la primera parte de un curso sobre la danza de las estaciones en el corazón de los maestros que hemos dedicado al invierno. Aquí podéis ver, estamos desmantelando ya esta sala donde hemos ido entrando en ese espacio del corazón, intentando recuperar un ritmo lento, pausado. Pronto nos veremos en Almanza, donde vamos a compartir la educación desde el ser. Bueno, educar un corazón es llegar a ser lo mejor que podemos ser como seres humanos. ¡Nos vemos! Viviendo, saboreando el movimiento lento y pausado. Muevo sin prisas y con pausas. Donde la lengua te lleve como movimiento. Estamos modelando a través de ese movimiento de las manos, el movimiento lento y pausado en todo nuestro cuerpo. Observa como es un movimiento de otra cualidad, de otra vibración, de otra energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!